¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este canal de FidoPlay Venga, vamos a controlar un poco para la partida que tenemos de este juego Vamos a jugar otra vez al año 2205 Venga, vamos para ella Bueno, pues venga, después del último vídeo, como veis, tenemos un saldo que no está nada mal ¿Vale? Tengo un millón y medio de créditos Y un saldo de 15.900 no está nada mal El saldo más o menos creo que es parecido a lo que lo dejamos en el vídeo anterior No me acuerdo cuánto era O he subido algo, no mucho Pero sí que los créditos que tenemos son bastantes ¿Vale? ¿Qué he estado haciendo? Vamos a verlo un poco y vamos a lo que tenemos para el día de hoy Primero de todo, he estado haciendo, si os acordáis de la cuenca aquí de Walbrook Que estuvimos conquistando la otra isla Pues haciendo algunas casas más, no muchas, pero algunas más Y haciendo misiones para conseguir dinero Es principalmente lo que he hecho ¿Para qué esto? Pues para lo que realmente queremos hacer hoy Vamos a ver un poco cómo está todo eso Hacer un repaso ¿Vale? Como veis sí que tengo algunas casas más No lo dejamos con tantas en el último vídeo Pero sí que tenemos ya todo esto A ver, cosas que he visto Pensaba que haciendo tantas casas Ganaríamos mucho más saldo Que sí, ya es la sin Pero la realidad es que si en lugar de coger tantas Subo una a nivel 3 ¿Vale? Que son esta gente de aquí Pues ganamos bastante más que muchas casas pequeñas Quizá sale a cuenta Subir de nivel los de segundo al tercero Y con esto quizá conseguiríamos los 50.000 que me piden de la misión Si os acordáis Necesitamos tener un saldo de 50.000 Y quizá lo conseguiríamos Pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco Porque como veis me falta transporte Están esperando transporte Y aquí ya no me cabe más Lo que se me había ocurrido era subir en otra isla Casas a tercer nivel Y poder poner el transporte allí Pero antes de esto Vamos a hacer otras cosas para hoy Porque por aquí En lo que es la estación orbital Lo tenemos bastante abandonado Y ahí algunos Creo que hay algunas demandas que tenemos de esta gente Que se las podemos dar ¿Vale? Tenemos el primer módulo Que lo tenemos todo ya Bueno, lo tienen todo No al 100% Pero lo tienen todo cubierto ¿Vale? Tenemos el segundo Que necesitamos microchips Y procesadores de Qubit Procesadores creo que Que no tenemos en ningún sitio Pero microchips Yo diría que lo estamos utilizando Para la intel y ropa En la cuenca de Walbrook Que ahora lo miraremos Si era así Vamos a hacer una ruta Ya que tenemos mucho dinero Aunque nos baje el saldo Pero bueno Intentemos hacer esto Y la otra cosa que teníamos por aquí Creo que era Los super refrigerantes Que esto lo teníamos en el Ártico Y yo diría Que lo estamos haciendo ¿Vale? Ahora lo miraremos No me acuerdo Quizá no Pero bueno El que seguro de la cuenca de Walbrook Es casi seguro que sí Vamos a ver Y si os acordáis En la zona lunar Tenemos pendiente Una cosa de diamantes Ya he visto Ya he descubierto Donde son Si lo queréis ver Espérate Déjame ver Donde lo tenía esto Que aquí lo estuve viendo Aquí lo encontré aquí Aquí tenemos los planos ¿Vale? De todos los Bueno De todas las zonas Y todo lo Lo que desbloquea cada zona Y en el último nivel De los inversores De la cuenca de Walbrook Aquí tenemos este aquí Que son la mina de diamante Ya sé dónde sacar los diamantes Ahora Vale Venga Vámonos para dentro De la cuenca de Walbrook Y vamos a ver esto Yo creo que era Aquí en el tema De la intelirropa Que tenemos por aquí abajo Por aquí En algún sitio Ahí los tenemos ¿Vale? Aquí los tenemos Los microchips ¿Qué producción tenemos De microchips? Realmente Tenemos más dos Ahí nos pedían más tres Lo que voy a hacer Va a ser una ampliación De esta De esta fábrica De producción Lo vamos a poner por aquí Lo que pasa es que se nos va a quedar En negativo Esto de aquí Que voy a hacer una ampliación También Vale Por aquí 22.000 Vale Bueno casi nada Pero bueno Lo que me interesa es el saldo general Vale Ahora sí que tengo Una producción de más ocho Eso es bueno O sea que ya podemos venir por aquí Y empezaremos a hacer una ruta Venga Nueva ruta de traspaso O de transporte A ver Lo tenemos Como microchips Tenemos que empezar De la cuenca de Walbrook A la estación orbital Y lo voy a poner con Cuatro Que es realmente lo que necesitamos Sí Solo cuatro Voy a dejarlo justo con lo que necesitamos Confirmar Nos ha bajado Bueno Mil y algo Ha costado la ruta Bueno No está mal De momento Ah no 500 Pues nos ha bajado por la ampliación Que hemos hecho antes Una cosa era esta Vale Y la otra Tenemos que venir para los témpanos de Akia Que ahora lo miraremos A ver si realmente Es que me parece que aquí No estoy produciendo Lo que nos hace falta Diría yo Pero ahora lo veremos De momento Tenemos una satisfacción más hecha Y vamos por aquí El tema de tener tanto dinero También lo quería para Para Bueno Porque quería Coger otra Otra zona Vale Sí que estoy produciendo Porque tengo más dos Super refrigerantes O sea que Voy a hacerlo Voy a ver primero todo Donde tengo los super refrigerantes Eso lo tengo que tener En esta isla de aquí Diría yo Voy a verlo Voy a mirarlo Por aquí no Es que no me acuerdo Ni para qué los utilizaba Ahora mismo Los super refrigerantes Diría que en esta isla no era Por aquí no tengo No tengo fábricas de producción Tiene que ser por aquí Seguro A ver Por aquí No Esto de aquí no Tengo por aquí A ver Encuentra dónde están Quizá Quizá A ver Que no sea de lo nuevo No Esto de aquí no Porque era Aquí no era Aquí seguro que no era Por aquí seguro que no No Tiene que ser en esta isla de aquí Lo que pasa es que Vete a saber Los super refrigerantes Donde los hacía Vamos a verlo Voy a mirarlo aquí Iremos más rápido En científicos Super refrigerantes Hidrato de metano Y deuterio Las dos cosas Vale O sea que A ver Voy a verlo Es que Ahora encuéntralo A ver Voy a hacer una cosa ¿Cómo es? Eso se hace en cualquier lugar Eso tiene que ser por aquí tirado Como por ejemplo esto Que esto de aquí ¿Qué me está produciendo esto de aquí? Mira Procesadores de cubic Que también los necesitamos Para Para lo que es la La zona Y aquí ¿Qué me hace falta? Diamantes Vale Por eso lo tengo parado Porque me faltan los diamantes Vale, vale Ya vamos teniendo Cosas claras Vale Pues aquí no lo tengo Todo esto Este de aquí Es el Bueno El combustible este ¿Y dónde lo ¿Dónde lo puse yo eso? Eso eran unos transportes Pues Aquí pues ¿Sabéis dónde lo voy a tener? Voy a tener esta isla de aquí Déjame mirarlo bien Todo esto Porque tienen que estar Por aquí en algún sitio Mira aquí los tengo Vale Voy a hacer una ampliación Con un módulo Voy a ponerlo Por la parte de atrás Lo voy a poner así por arriba Vale Por aquí Y esto me produce Algo en negativo No Al principio no Porque tengo este de aquí El deuterio en cero Ahora mismo Que necesita más Deuterio Y el combustible este Que son hidrato de metano Que lo tengo en tres Vale Con cuatro Es suficiente Que es lo que me hace falta Para la estación espacial Bueno La estación orbital Pues venga Nueva ruta de transporte Voy a coger Del ártico Este de aquí Los refrigerantes Desde aquí Solo uno Hace falta Si que hace falta poco Pues voy a coger Desde aquí Desde témpanos de Akia Hasta estación orbital Pero voy a ponerlo Solo justo lo que necesitamos En cero Voy a dejarlo en cero Confirmar Vale Y venga Tenemos ya Otra cosa más Y en principio Diría que ya Tenemos todo Lo que podemos darle Ahora que es factible Lo tenemos ya Ya cubierto Venga Vamos a mirarlo A ver esta gente Si están más contentos Con el nuevo producto Vale Faltan los circuitos Sinápticos Que los circuitos Sinápticos Vamos a ver ya Donde es Eso debe ser Cosa de la tundra Pues no Tundra no Zona lunar Tampoco es una cosa Que no hemos desbloqueado Aún Por lo que estoy viendo Porque aquí tampoco lo tengo Y por aquí Tampoco lo tengo Tienes algo de la O tundra O zona lunar Diría yo Pues bueno De momento Nada Eso no se Se van a quedar sin ello Vale ¿Por qué tiene la temperatura Baja esta gente? A ver Voy a mirar esto Porque no me cuadra aquí El laboratorio Este lo que hace es Temperatura más 6 Temperatura más 6 Temperatura más 2 Pero Es temperatura más 10 Y temperatura más 10 Pero ¿Y por qué está Está abajo esto ahora mismo? No entiendo muy bien Y si eso Si lo cambiábamos Parece que no tenía ningún efecto Si lo ponía por aquí Ahora mismo no tiene ningún efecto A ver Vamos a cambiar este Voy a hacer una cosa Voy a cambiar este por aquí Este por aquí De esta manera Vamos a tener la temperatura mejor Vale Temperatura óptima Pasa que el laboratorio G Es lo que ha bajado Pero bueno De esta manera Yo creo que están Óptimamente está mejor esto Vale Y los otros Que me faltaban Era esta gente de aquí Que están en temperatura Bueno Y me faltan Los procesadores de Qubit Que ya se los daremos Cuando tengamos los diamantes Vale Por el tema De la estación orbital Tenemos que poner aquí Un módulo más Cuando Tal vez que me faltan Tantas cosas por hacer Cuando aquí en la zona lunar Me falta La lanzadera esa Que voy a hacer una cosa Déjame mirar un momento Una cosa Voy a mirarlo aquí también Y así hacer algún repaso A ver como estaban Por aquí las cosas Ah por cierto Es verdad Tenía por aquí la misión De tener 275 de 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 transporte Que lo voy a hacer A ver si Si podemos continuar Con la misión Entramos Y vamos a verlo Que coste tienes De mil solo Pues quizá Tiene un Bueno De mil de De coste de mantenimiento Y hacerlo Cuesta 50 mil Pues quizá Vamos a dedicarlo a la luna A hacer la lanzadera De la luna No estaría Del todo mal Vale Voy a hacer dos cosas Primero todo Voy a coger Tema de transporte Por aquí Voy a poner Movión de transportes Voy a aprovechar también Para tenerlos un poco En la zona Donde haya Digamos Industria Voy a poner Uno por aquí Dos Y tres Voy a poner tres por aquí Vale Me falta energía Ahora por eso ¿Tengo esta aquí Es energía esto? Si Voy a poner Algo de energía Por aquí Vale Ya tengo energía 169 Hemos dicho 200 ¿Cuánto hemos dicho? Doscientos setenta y cinco Madre mía Solo será un momento Luego los voy a quitar O sea que Tampoco Me voy a A poner aquí Materiales Tengo si Estaba mirando Si tenía materiales Voy a poner Uno más por aquí Lo que no tengo Energía Es el problema Suerte que tenemos Algunas centrales O parques eólicos Por aquí parados Y me viene bien Para poderlos ampliar Voy a hacer una cosa Voy a mirar Por aquí Para hacer transporte En la Aquí ya lo tengo Todo ampliado Nada Esta de aquí Aquí sí que puedo hacerle Transporte Esto es mano de obra Esto de aquí es Energía Y esta de aquí Es el de transporte Vamos a coger logística Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Bajo nivel de energía Otra vez Vale Tengo energía Aquí puedo ampliar Energía No ya no puedo ampliar Energía Pues voy a hacer una cosa Voy a ampliar este de aquí Un módulo más Voy a girarlo Por aquí detrás Sí Voy a hacerla larga Vale Ahora sí que tengo energía Veamos que no tengamos combustible Tundra En principio El combustible tenemos Que el combustible es este de aquí Sí Gas natural Tenemos de sobras Perfecto Vale Ciento noventa y siete Casi lo tengo esto Voy a coger Algún módulo más Voy a hacerlo incluso Me dejas coger el material este Quería coger este material por aquí Ahí estamos Perfecto Y aquí puedo ampliar algo más de transporte Sí Voy a hacer transporte Mantenimiento de logística Voy a ponerlo Justo aquí en este lado Que es donde tengo lo de transporte Solo tres Ya no puedo ampliar nada más Está ampliado al máximo Vale Pues Me faltan Ciento no 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 me ha costado ninguno Estos de 127 continúan igual Venga Ahora vamos a hacer la La misión y así lo dejamos Y Y ya luego quitamos todos los Los transportes Uno por aquí Y me falta 222 Me falta uno más 47 No me faltan unos cuantos más Voy a poner este por aquí Vale 272 Eh Voy a ampliar una Una fábrica de producción Y haremos más rápido De esta manera Este de aquí ¿Dónde me va a caber? Lo voy a poner por aquí detrás 72 74 Me falta Ah porque me faltan Biopolímedos Vale 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 Por eso decía yo Que había aquí una cosa rara ahora A ver Tengo alguna Alguna central eólica De estas parada Ah si no Esta de aquí no es Ah Veo que no Están todas en marcha Pues mal asunto Bueno no tengo nada de energía ahora mismo Y me parece que si no tengo Biopolímedos No voy a poder construir Eh Solar No porque me faltan 5 Y ampliar esta de aquí tampoco Porque esta está al máximo ya Que bueno Ah voy a hacer una cosa ¿Se pueden parar esto? No Además no se pueden ni parar Vale vale A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Necesito biopolímedos Ahora mismo A ver si encuentro alguno por ahí Por aquí hay alguno A ver si estamos de suerte Son robots Lástima Por aquí alguno más Por aquí hay unos cuantos materiales más A ver Esto que serán Robots Ahora van a salir todos los robots Por aquí alguno más Estaremos de suerte Y serán todos robots Claro que sí Esto es lo de Murfi Hombre Cuando necesitas un material Te salen todos los otros A ver Dejadme mirar por aquí Que tengo uno más Vale Biopolímeros 15 Perfecto Ahora si que me dejan hacer algo Vamos por aquí Vamos a ver Tengo 274 Me falta uno más Creo que con uno de estos Tengo suficiente Vale 275 Ahí lo tenemos Empieza la cuenta atrás Perfecto Pues voy a dejarlo de esta manera Aunque tengamos Bueno Déficit tampoco Son 10 minutos solo Voy a dejarlo mientras tanto Y luego los quitaremos todos No pasa nada Vale Voy al tema Zona lunar Ya sé que tengo falta de energía No pasa nada Y vamos a tirar aquí Lo que es la lanzadera A ver si podemos hacerla Y estoy de suerte Y cuando tengamos diamantes Tengo ganas de hacerlo El tema de la misión esta Y a ver si puedo Abrir el hotel ese turístico Que realmente para eso es Para el hotel turístico Vale Pues venga Nos vamos por aquí dentro En principio Vamos a verlo Vamos a verlo Como tenemos todo esto Aquí tengo El instituto de energía Que es donde El centro de entrenamiento De astronautas Cuesta 75.000 Placas de titanio 25 Vale En principio Tengo de sobras por aquí O sea que No problem A ver Vamos a ver ¿Dónde lo voy a poner todo esto? Dejadme ver Tengo que ponerlo En un sitio En medio Vale Un sitio en medio Sería Por ejemplo Por ejemplo Por aquí Pero para aprovecharlo más Quizá Mira Quizá por aquí Cogiendo Esta calle Incluso girándolo Si lo giro De esta manera Sí Yo creo que sí Yo creo que puede ser buen asunto Quitando estas dos casas Más o menos Yo creo que puede ser buen asunto Lo voy a poner por aquí Porque si lo pongo por aquí No Aquí no me gusta ya Aquí lo pongo De esta manera Y Sí Pero ahora tengo que quitar Tengo que quitar casas Ahora mismo O sea que voy a quitar Mira Tengo que quitar Vamos a empezar Con esta de aquí La voy a poner por aquí Se ha puesto bien Diría que No Ahí estamos Vale Voy a quitar esta de aquí también Voy a quitar esta de aquí Que la voy a poner por aquí Esta de aquí también La vamos a quitar Vale Tengo que quitar toda esta Y esta de aquí también ¿Qué le falta a esta gente? ¿Por qué tienen frío? Me gustaría saber por qué tienen frío esta gente No, frío no Es lo otro ¿Cómo se llama esto de aquí? Este edificio era Vale Voy a hacer por aquí Una carretera Poner por aquí Por aquí A ver si me dejan hacerla bien hecha La carretera Vale, por aquí Perfecto Me falta quitar Esta de aquí también Vale Aquí dentro de la zona No hay problema Y por aquí Tengo que quitar A ver déjame terminar de cuadrarlo esto Que lo voy a girar de esta manera Lo voy a poner así Si lo pongo así Voy a poner esta de aquí Tengo que quitar estas dos de aquí Y en principio En principio nada más Incluso esta de aquí Quizá ni necesite quitarla Vale O sea que solo tengo que quitar En principio esta de aquí Y yo diría que quitando esta Tengo suficiente Voy a ponerla esta por aquí de momento Vale Y voy a quitar Toda esta carretera De aquí Voy a quitar Toda esta carretera Voy a quitar Esta carretera Por aquí Esta de aquí está descuadrado Esto ¿Por qué está descuadrado? Ah voy a mirarlo El por qué está descuadrado Todo esto Vamos a acercarnos un poco Vamos a mover casas Ahí está Aquí está Vale Ahora sí que está bien esto Vale Pues yo creo que ahora Podemos poner ya el instituto Lo tenemos por aquí Lo tengo por aquí Voy a girarlo Ahí nos cuadra Perfecto Voy a dejarlo un camino Para que pase un justo Para al lado Un camino Yo creo que sí Vale Ahí va a ir bien Perfecto Pues tenemos nuevo edificio Logro desbloqueado Anonauta Muy bien Voy a hacer por aquí La calle que quería hacer Que por eso he dejado ese espacio Que va a venir por aquí Vale Este aquí voy a quitar Este tramo Voy a dejarlo ya todo bien hecho Todo esto fuera Voy a mover esta calle Bueno esta casa Uno por aquí Y en principio diría que ya No tengo que tocar nada más Esta aquí Sí que tengo que terminar la calle Por aquí ¿Qué me ha hecho aquí? Me ha hecho una calle aquí alrededor Que no quería que hiciera Todo esto aquí fuera Y esta aquí también fuera A ver si me dejas terminar de quitarla Este Y este Vale Ahora sí Pues venga Ya tengo esto bien hecho En principio el edificio está funcionando Aquí puedo poner un par de casas Bueno una casa más Y otra más Si hace falta De momento voy a dejarlo así Para no tener en negativo nada Diría que lo tengo todo más o menos Sí Todo más o menos Vale ¿Qué requeriría esta gente? Oxígeno Renunciadores Potenciadores Y reparaciones Tengo de todo A ver Me faltan potenciadores Que lo tengo en cero No voy a poner nada más Voy a dejarlo de momento de esta manera Vale Lo que me interesaba Era poder poner esto Y ahora Ya cuando se vaya La primera Nave En lo que es la Déjame recoger Ya que estamos aquí puestos Tengo bastante Iba a coger algunos biopolímedos Estos Pero yo creo que Con lo que tengo No hace falta ni Buscar de momento Voy a ver Aquí tengo unos por ejemplo Y los recogemos Ah placas de titanio Perdón No biopolímedos Por aquí tengo otras De esta manera Recogiendo Recogiendo Me ahorro tener estas dos Fábricas de producción En marcha Y me ahorro bastante dinero Es bueno Saber esos pequeños trucos Bien Pues teniendo esto En principio En lo que es el En la estación orbital Deberían ya dejarnos poner un módulo A no ser que necesiten que primero lleguen los astronautas Ahora lo veremos Pero a ver si me deja ya construirlo esto Pues no No me deja No me deja Vale Hasta que no lleguen Tiene que lanzarse la primera La primera nave Bien Vamos a ver el tema de Las llanuras de banja En la tundra Para ver si podemos ¿Cómo está? ¿En cuatro minutos? Ah bueno Falta un cuatro minutos Aún no No hace falta Que entremos para Para mirarlo Vale Pues en un principio Para el día de hoy Más o menos Esto era bastante Lo que quería hacer No tengo mucho más que hacer Porque tampoco tengo mucho dinero Vamos a entrar un momento Aquí en la cueca de Walbrook Entramos Y A ver Si puedo hacer En principio A ver si me dejas Vale Hacer algo de dinero Pero lo voy a hacer Con mejorar Primero de todo Voy a cogerme en esta isla Que es la última isla Que hicimos Vale Y mejorar casas de esta isla Aquí lo que voy a hacer Va a ser poner Policía Voy a poner Bueno Lo que me interesa Ya que aquí tengo espacio Para poner todo lo que me hace falta Mejorar estas casas Porque En esta isla de aquí Es que no tengo espacio Necesito Estación de metro Que es lo del transporte Esto Y no No puedo ponerlo Y en esta otra de aquí También lo tengo todo lleno Y no puedo ponerlo O sea que la única isla Que tengo Es esta de aquí O sea que lo voy a poner Por aquí Me parece que Poniéndola aquí También me afecta La primera isla Pero Lo que voy a hacer Va a ser Subir algunas casas A ver Voy a subir A estas de aquí O sea que va a subir Una de aquí Otra más de aquí Lo que pasa es que No sé cómo estamos Con el tema De comidas Y de todo Me faltan zumos Y Aquí podemos subir Unas cuantas Voy a hacer una cosa Voy a subirlo así Más rápido Subimos de nivel Todas estas Todas estas Esta y esta Vale Vale Yo creo que Los Ascenso de nivel Corporativo Muy bien Muy bien Ah eso Es verdad El tema De los barcos Ahora lo miraremos Antes de terminar Vale Ya tenemos En negativo Esto Los implantes A ver si tengo Un saldo Positivo En la otra Si tengo Un saldo positivo O sea puedo ponerles A ver Si me dejas Necesito hacer Puedo ponerlo a mano De alguna manera Aquí Puedo escribirlo a mano 66 Por ejemplo O 65 65 Confirmar A ver Si me lo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la ruta? Aquí 65 Hombre No lo veía Vale Si me lo ha cogido Perfecto Bien bien Entramos dentro Fuera esto de aquí ¿Cuánto le falta? Le falta Eh A ver Me dejas Quitar las rutas Ya Ya lo tenemos Ah faltan dos minutos Iba diciendo ¿Cuánto le falta? Espera un momento Que quiero ponerme otra vez Aquí en la cueca De Walbrook Bueno A ver Vamos a verlo Que ahora ya tenemos Un saldo positivo Me faltan aquí Un mogión de Ahora De bebidas vitaminadas Que tengo por aquí Esta fábrica de aquí Puedo ampliarlo Uno más Un módulo más Por aquí Y diría que uno más O si uno más Espera Vamos a verlo A ver como lo tenemos Eh Menos siete aún Madre mía Pero si que tengo poco Voy a poner un módulo más Por aquí Vale Está en cero Ahora me faltan Frutas Que tenemos por aquí Para poder ampliar Voy a girarlo esto Ahí estamos Estos son Menos uno O sea que voy a hacer Dos módulos de ampliación Vale Aquí tenemos bastantes problemas Ahora mismo Tenemos muchos problemas Vamos a ver Lo primero que haré Será Energía Tema energía Voy a ampliar Para el tema Tocará poner otra Otra de estas De Bueno Para hacer energía Maremotriz Por aquí tengo algún módulo libre O están todos ya llenos O está O está Espera Aún tengo No No Es que esta ya está Está ampliada al máximo Aquí no tengo para ningún módulo Voy a ponerla por aquí Mira por ejemplo aquí Voy a hacer una cosa Para no tener tanto follón Para arriba y para abajo Voy a quitar A ver la que me va mejor Y voy a quitar una de por aquí Pero no Voy a hacer una cosa Voy a poner la energía aquí Porque necesito ampliar Ya veréis el que Para ampliar una cosa Que es lo que me hacía Un saldo bastante más positivo No este de aquí No era Era este de aquí Que lo ponemos por aquí Vale Falta un camino Voy a poner un camino por aquí Vale Eso me cuadra justo aquí además Perfecto Y de esta manera Seguramente muchas cosas Que tenemos en negativo Ya no las tenemos en negativo Es lo que Lo que iba diciendo yo Vale Y aquí sí que tenemos que poner Este de aquí Es un módulo de mantenimiento Mantenimiento crédito 20% menos Vale Que voy a poner 1, 2, 3, 4 Y 5 Porque ya no me dejan poner ninguno más Vale Esto me hace el saldo Que no baje tanto Vale Ahora sí que tenemos ya Energía de sobras Vale Y ahora ya puedo Todos los requisitos bien En un principio Pues estoy viendo que sí Que todo es bien Vale Pues vamos a ampliar Ah Me falta agua Ves Que decía yo Que había alguno Que no me cuadraba Que no Voy a poner por aquí Un módulo más de agua Y Lo que voy a cambiar Incluso va a ser esta de agua Voy a poner allí Y la de energía La voy a poner por aquí Vale Pues voy a poder ampliar Algunas casas más Ahora sí Voy a ponerme A ampliar Por ejemplo Esta 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 de aquí Esta y esta Vale A ver como tenemos 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 bebidas vitaminadas Comida Como siempre Eso es básico Voy a ampliar Esta fábrica de producción Que la tenemos por aquí Para ampliarlo Y voy a ampliar Las bebidas Pero las bebidas Ya no puedo ampliarlo más Porque Así puedo A un módulo más Puedo ponerle Pensaba que no podía poner Ninguno más Ahora sí que está Esta al máximo Este Vale Son seis Creo yo Cuatro Cinco O seis Y son seis Son el máximo Siempre O sea que ya toca poner Una fábrica más De producción Vale Lo tengo en negativo Solo es el único Que tengo en negativo Sí Y porque los implantes Aún puedo Ampliar un poco más Vale Vamos a poner por aquí A ver Esto tengo que ponerlo Yo esto de otra manera Porque no me gusta nada Como está Voy a Primero todo A cambiar esta fábrica Vamos a girarla Vamos a girarla Totalmente A ver si me dejas ponerla bien Por aquí Voy a ponerla Incluso aquí Pero aquí Lo que voy a hacer Va a ser Cambiar este módulo Lo voy a poner Por aquí al lado Porque seguramente Si yo esto lo muevo ¿Me dejas moverlo uno? Sí Un punto si me dejas Vale Este de aquí Lo voy a poner por aquí detrás Si me dejas No, no me dejas Pero girado si me dejas Vale Para aprovechar un poco Todo el espacio No por nada más De aquí voy Ahí va a girar Alguno más Pero no Ya no me dejas Vale Pues así de esta manera Puedo poner por aquí Operarios Una fábrica más de zumos De bebidas vitaminadas Que la voy a poner Justo por aquí al lado Voy a dejar A ver esta No, esta ya puedo ampliarla Sin problema Voy a poner por aquí Vale Aquí lo tengo ya en positivo De momento No hace falta ninguno más Sí Y ahora me faltan Madre mía 12 Y me falta aquí Ampliar un campo De frutas Voy a ampliar un campo De frutas por aquí Vale Y ahora sí Que lo tenemos Perfecto Ya puedo ir siguiendo Subiendo algunas casas más Por aquí A ver donde están mis casas Que las tenemos por aquí Para subirlo a segundo nivel Pasa que aparte de segundo nivel Los voy a subir ya A tercer nivel De todas maneras Esta gente Claro Me van a pedir una cosa ahora Que es el Seguridad Vale Voy a dárselo ya directamente Porque lo de seguridad Lo voy a poner A ver Sí Voy a dejarlo así Porque voy a poner Lo de transporte Seguridad por aquí Incluso Incluso A ver Iba a mover por aquí Algunas casas Para ponerlo por la parte de atrás Pero No Yo creo que no hace falta Voy a poner el de seguridad Por aquí Mira que nos vamos ahora Para los témpanos de aquí Nos vamos ya A mirar todo aquello Voy a poner Mira el de seguridad Justo nos cabe aquí en este lado Nos queda perfecto aquí Vale Esta gente Tiene toda la seguridad Ya cubierta Puedo subir algunas casas más Por ejemplo Pues esta 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 y esta Vale Voy a mirar los implantes Que es lo que más miedo me da Entonces está en negativo ya Los implantes Pero sí que Me parece que aún teníamos en positivo Por aquí Para hacer al menos uno Sí Uno en positivo A ver si puedo Puedo poner uno más Por favor Cuatro no Uno No quiero ponerlo en cero Hemos dicho 65 Tiene que ser aquí 66 Vale Confirmar Perfecto Vale Lo tenemos en cero Y había otra cosa Madre mía Tenemos aquí una invasión ya De la guardia orbital Son la re hostia esta gente Son la re hostia Venga Voy a dejarlo de momento De esta manera Voy a mirar un momento Las llanuras Para mirar esto Antes de ir a la guardia Y empezamos a atacar la guardia Para terminar el vídeo de hoy Porque no voy a alargarlo mucho más Que lo que me interesaba Era hacer la misión esta de aquí De las llanuras de banja No Las llanuras de banja es No, bueno Aquí en los Sí, sí Las llanuras de banja Sí, sí Ya lo estaba diciendo bien Bien Conecta Ah, vale Ya lo tenemos hecho Vale Como ya lo tenemos hecho Lo que voy a hacer Va a ser quitarlo Todo esto directamente Me lo voy a cargar Uno Dos Vale Ahí tenemos Voy a quitarme tres Voy a quitarle tres Sin ningún problema Vale Y conecta Transportado de ingeniero A tu aeronave Para el siguiente paso Que tenemos la aeronave Aquí Que me gustaría Ir ahí A los témpanos Para Para quitarla La guardia de orbital El ataque Para repeler el ataque Porque si no Va a ser un problema Vale Lleva transportador de ingenieros A generador de cámara Vale Es que Ya tenemos esto casi terminado Por eso Me gustaría terminarlo Esto aquí Vale Pues vengamos a hacerlo rápido Rápido Y ya El tema de repeler la guardia orbital Como ya lo habéis visto otras veces Lo voy a hacer yo ahora Fuera de cámara Lo que me interesa Era terminar esto Y ya está Venga Ahí lo tenemos Erwin mejor Muy bien Pues tenemos ya Siguiente Fase del proyecto Ya hecha Mantén un saldo Energético En llanuras de banja De 1200 Casi nada De momento Eso se va a quedar así De esta manera Ya os lo digo yo Hasta un futuro Que lo haremos No será muy lejano Porque haremos como Los transportes Voy a meter a por aquí Varias Bueno Fábricas estas De centrales de energía Y lo haremos Y cuando tengamos Los voy a quitar Vale De momento Tengo todo esto bien Incluso Incluso el tema transporte Mira que os digo Me lo voy a cargar Vale Para no tener tanto gasto Para no tener tantos por aquí Voy a cargarme uno más Vale De esta manera No tengo tanto gasto Y me voy ahora así A lo que me faltaba Lo que pasa es que me gustaría A ver si esta gente Ya han lanzado los primeros Para poner el módulo Pero lo voy a dejar Para no alargar más Lo voy a dejar Para el siguiente día Vale Pues voy aquí Voy a repeler la guardia Para no Para no tener aquí Pérdidas Y que me jodan Y Y nada Ya Ya lo dejamos listo Para hoy No vamos a hacer Muchas cosas más Venga Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Un buen like Si os ha gustado este vídeo Lo compartís con vuestros amigos Si os ha gustado Lo compartís con los enemigos No olvidéis Suscribiros a la capa Paso corriente Los vídeos que voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo De año 2205 ¡Suscríbete al canal!